Bueno, ya se lo platicábamos hace unos minutos. Ayer el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, encendió esta Rueda de la Fortuna Monumental, que será el principal atractivo del Parque Aztlán. Así estuvo la cosa. Se llevó a cabo el encendido de la Rueda de la Fortuna Aztlán 360, ubicada en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Sus 85 metros de altura la posicionan como la más grande en su tipo en el territorio nacional. De verde, blanco y rojo, en conmemoración de las fiestas patrias, la Rueda Monumental encendió 218 mil focos para dar luz y color al poniente de la Ciudad de México. Estamos, como se ha dicho aquí, en una meseta. Es un lugar más alto que el resto de la ciudad, esta parte hacia el poniente, y va a ser muy vistosa la Rueda de la Fortuna. El juego cuenta con 40 cabinas, con capacidad de 6 pasajeros. Están equipadas con aire acondicionado y calefacción. Además, los usuarios podrán conectarse vía Bluetooth para reproducir música al interior de la cabina, durante recorridos de 20 minutos. Me atrevería a decir que pudiera ser uno de los nuevos símbolos de la ciudad capital, ¿no? Entonces, pues qué mejor que tener este escenario para una Rueda de la Fortuna, ¿no? La Rueda, ubicada en Parque Astlan Urbano, será abierta al público con la inauguración del lugar, que espera poder albergar a 15 mil personas. No obstante, iluminará de forma permanente las noches en la capital metropolitana. Y se espera que en un año puedan transitar por este parque 3 millones de personas. Habrá juegos, otro tipo de atracciones, también atracciones de carácter cultural, como un museo, donde habrá pinturas muy reconocidas. Además, habrá también auditorio, es decir, va a haber en este lugar un punto muy importante para la recreación y la diversión de las familias. Con imágenes de Rodrigo Díaz e información de Carla Guerrero, Telediario Ciudad de México.